Esta es la máquina hipo como te mandamos en el vídeo acabo de probarla en realidad a mí no me dolió se tuve la sensación simple y sencillamente de ligeras agujas pero no son dolorosas si uno aumenta la energía de los Jules va a ir sintiendo un poco más el dolor pero creo que eso va en dependencia de la sensibilidad de cada paciente entonces me imagino que por eso es la necesidad de no colocarle anestesia al paciente sino uno nunca va a saber exactamente hasta qué punto va el paciente a sobrellevar el dolor o la sensación de las agujas cuando están digamos en el uso del tratamiento la máquina es súper sencilla de usar me parece súper bien porque cada una de las zonas por ejemplo si ves aquí tiene especificado las veces que tienes que pasarle digamos por la zona entonces por ejemplo si vas a trabajar el orbicular aquí de los labios son 30 quiere decir que vos vas a apretar acá el 30 se va a poner en cero y cada vez que nosotros utilizamos el manubrio entonces ella va a irte marcando exactamente cuántas veces le has puesto por ejemplo ponemos el manubrio acá tenemos que ponerlo primero aquí ahí queda la señal está encendida perfecto y ahí queda marcado entonces si nos venimos a la pantalla ahí te dice número 1 entonces todavía nos faltan 19 disparos más entonces siempre vas a darle digamos la cantidad de disparos por zona que el paciente requiere nunca vas a hacer ni más ni menos y el tratamiento siempre va a ser correcto en esta zona de acá te va a especificar la energía que hay que utilizar los joules entonces la vamos a poder subir de acuerdo a las especificaciones a los parámetros o pienso yo que lo más importante la sensibilidad del paciente y acá estos son los milímetros esto te va a indicar el largo de ese disparo entonces dependiendo de la zona que usted vaya a utilizar así va a ser la cantidad la longitud en milímetros que tienes que anotar acá si trabaja zonas grandes como por ejemplo en la parte de los pómulos o la frente entonces puedes ponerle más amplitud si es en la zona por ejemplo de la parte del orbicular de los ojos o tal vez en los labios entonces le ponen menos pero es súper sencillo una vez que uno termina pues simple sencillamente lo apagas aquí ya para la máquina listo